Ciudad Tienes todo lo que quiero, soy tu feliz prisionero, poderosa majestad Y a tu juror de concreto, que arranco yo tus secretos Y a tu vibrante avenida, la azúquita de la vida Un vino y una canción, un perfume y un amor Ciudad, mi burga ciudad, poderosa majestad Un vino y una canción, un perfume y un amor Ciudad, mi burga ciudad, poderosa majestad Voy pa' allá pa' la avenida, a buscar azúquita Con azúquita pa' la avenida, a mi me dijo, y a mi me dijo el mar en Rivera Que en la calle está el azúcar y la gente está bonita, bonita, bien linda Con azúquita, azúquita Voy pa' allá pa' la avenida, a buscar, a buscar azúcar Voy pa' allá pa' la avenida, ya verán Ya verán, ya verán Y démosle las manos, vamos a gozar Vamos a la rumba para vacilar Vamos pa' los barrios, que allí yo quiero salir a gozar, a gozar, a gozar Voy pa' la avenida, a buscar, a buscar azúquita Voy pa' la avenida, ya verán Y ya verán, ya verán, ya verán Mira esto, con perillot, mi chico, con la ropa, que me gustó, me gustó Buscando el dulce de la vida Buscando el dulce de la vida Voy derechito a la avenida Porque la música es el chocolatito de la vida Buscando el dulce de la vida Bien sabroso, bien sabroso Voy derechito a la avenida Voy con sabor, voy igual a la avenida Buscando el dulce de la vida A mí me dijo periñón, vete pa' acá, vete pa' acá Y yo le dije sencillamente, negro, voy pa' allá Y la patata gente de Venezuela Los barrios de Panamá Allá de Chorrillo, Marañón Mano de piedra Mira tú Colombia Un rango a la bella Buscando el rico dulce de la vida Chimpunca ya un puro melado Buscando el rico dulce de la vida Y si te invitan pa'l otro lado Buscando el rico dulce de la vida Por un lado yo te digo sinceramente que yo me voy Pero con mucho cuidado Oye que no sé que es de México, Costa Rica, Ecuador Toda la gente que me ve café molado Buscando el triste de la vida A la de la vida Asi que te invitan pa'l otro lado Tu镇 flu子 de la vida Gracias.